¡Todo el mundo! ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito, padre Te enoas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relájate Este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si huele a peligro Mi cuerpo ya no aguanta Me duele la garganta Ya no importa tus palabras Mi alma se desalma Se doctora con truquitos que enamoran Pasas de demora Lágrimas Lágrimas Lejos Lejos Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y también te juro como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tocarte como te falte nada Y yo solo quiero darte un beso Y yo solo quiero darte un beso